Las segundas oportunidades siempre serán bienvenidas en La Voz México. Y cuando una persona renace de las cenizas, no habrá obstáculo que se interponga en su camino. Soy Melisa, tengo 26 años y soy de Cuyacán, Sinaloa. Volver a pisar el escenario de La Voz es... creo que sentirme un poco en casa. Son una batalla muy elegante. Melisa, qué bonito. Me gustó muchísimo tu presentación. Sentí en tu interpretación y en tu voz que tenías como también una sensibilidad. Tienes fuerza, tienes garra. Bueno, mi experiencia en la segunda temporada de La Voz fue muy emocionante. No lo cambiaría por nada del mundo. Yo esta noche, por las reglas del juego, por las reglas de La Voz México, solo puedo quedarme con una de las dos formaciones. Me quedo con Alejandro y Miguel. Creo que las cosas siempre pasan por alguna razón. Nunca las vamos a saber, tal vez, pero por algo pasan. La manera en que yo lo vi es que no fue una derrota. Si no, no vuelvo, ¿no? Creo que ahí fue donde sí crecí muchísimo. Me dio muchísima seguridad en el escenario. Entonces, creo que ese fue el giro más grande después de la segunda temporada. Para mí, La Voz México significa un escenario en el que puedo ser yo misma, puedo comunicarme con la gente, que es lo que amo. ¡Volverte! 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 ¿Tú estabas en el equipo de Miguel Bosé? Sí. Ay, ella estuvo con Miguel Bosé aquí. Sí. Ay, hermana, me encanta tu asistencia. Me gusta eso, me gusta eso. Eso me gusta, me gusta. ¿A quién admiras y por qué? ¿A quién admiras y por qué? Admiro justamente a la gente que lucha, a la que no se rinde y la que ve en cada juego una oportunidad más de hacer algo mejor. ¿A quién tiene un compa bien luchón, oiga? Mire, me llegó, me tocó, me llegó la oportunidad. Yo soy originario del estado de Chiapas, de Benito Juárez, donde hasta me mando un besote y un saludote a mi tierra. Llego a su casa, allá a Sinaloa, a Mazatlán, Sinaloa, donde me reciben. Me abren puertas y muchos lados anduve toque y toque puertas y gracias a Dios. Nunca me rajé, nunca me rendí, no fueron dos las mías, fueron muchas más, oiga. Y yo es lo que le puedo ofrecer. Alguien, si ya coincidimos en lo mismo, entonces, somos tercos y vamos a echarle muchas ganas. Y créanme que me hace mucha, mucha falta una mujer aquí en mi equipo. Yo le pongo lo que quiera, le hago lo que quiera. Hombre, me encanta. Véngase para acá, hay una voz. Ya no los hagas, tarde no le iba. Me encanta que hayas estado ya en una temporada y vuelvas. Yo cuando audicioné para el grupo Menudo me dijeron que no. Y así, típico, di la vuelta y volví a entrar a la audición y me volvieron a decir que no. Y volví otra vez y me volvieron a decir que no. Cuatro veces. Lo importante es querer, luchar. Y si tú crees que esto es lo que te estremece y que este es tu sueño, no detenerte nunca. Tienes una identidad bien sólida, bien marcada. Pero siento que también puedes ser camaleón. Y si te atreves, pues yo creo que vamos a ser tremenda mancuerna. Y eres preciosa. Gracias. Melissa. Melissa, querida, yo durante las charlas de mis amigos estaba escribiendo porque tengo algo raro que quiero mostrarte. Porque yo creo en las coincidencias. Y creo que este trabajo es hecho por coincidencias. Nosotros todos nos hemos encontrado en situaciones que al final, con suerte, nos han traído aquí. Y mira, es que estaba llamando a alguien que tiene una cosa mía y no consigo comprender si me la puede, tengo que irme. Porque tú eres mía. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, no, qué tan cosa! ¡Órale, órale, órale! ¡Oh, ah, ah! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. You're beautiful like diamonds in the sky. Estos son mis zapatos que he utilizado durante la grabación de nuestro spot de televisión Y dice, shine bright like a diamond No sé qué es en México, yo estoy 39, pero vas Gracias Mira, puede o no puede ser mi cenicera Con las mujeres y los zapatos, no se juega Ya estuvo clarito, clarito Con las mujeres y los zapatos no se juega, ¿no? No O sea, no hay competencia Y también con los diamantes Y con los diamantes y con los zapatos no se juega ya Las mujeres no, las bolsas y los zapatos ya Me lo regreso a mi sitio porque es justo así Ya, perdí ¿No hay zapatos? No, te lo regalo, mi amor Ay, gracias Gracias, te lo hice con zapatos nuevos Eso no se vale, ¿no? Les regaló los zapatos con diamantes Ya, perdí, perdí, perdí Es que la verdad, aunque te quedan un poco grandes Consérvalos porque está escrito la canción con la cual tú has querido presentarte Shine bright like a diamond Brillas como un diamante Y creo que tú lo eres Gracias Entonces, aparte de esta parte más coreográfica Me encantas como cantas Ante todo No he apretado el botón por tu físico que es bellísimo Y tus ojos que desde aquí no se ven Que son verdes y maravillosos No es eso la motivación Es la voz Y tú la tienes Muy emocionante Y entonces espero que tú estarás conmigo ¿Con quién te vas? Dinos Ana, porque estamos bien nerviosos Juro que no fue por los diamantes ¡Viva más o menos! ¡Hey, you're beautiful! ¡Like a ser in the sky! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mire, gracias! ¡Gracias a ficar bien! ¡Viva! ¡Equipo Pauzini! ¡Melissa! Nuevamente Melisa tiene la oportunidad de pisar el escenario de La Voz México Y esta vez, podrá brillar junto a Laura Pausino Todo lo mejor, te ayudo, te ayudo con eso